Gracias, gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos ahora. Padre, te damos la honra, la gloria a ti esa mañana. Señor, queremos pedirte que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Señor, queremos orar por nuestra hermana Blanca, su hijo mayor, Señor, ha tenido una dificultad. Queremos pedirte que lo guardes, gracias porque está fuera de peligro, que pueda recuperarse pronto él. Y que este momento sirva para que él vuelva su corazón a ti. Señor, gracias por lo que estamos aquí ahora. Quizás algunos, Señor, han estado con dificultades de salud, por eso no están aquí presentes. Quiero pedirte que tú sanes a mis hermanos o hermanas, Señor, donde quiera que estén en este lugar o en cualquier parte de nuestro país. Padre, y tu gracia, tu misericordia sea con nosotros. Al que está aquí con alguna dolencia, tú le sanes, tú le bendigas y le fortalezcas también. Anima a nuestro espíritu que al echar tu palabra podamos sentirnos fortalecidos y animados a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, ya están sentados. Ya me imaginaba que están todos de pie. Bien, este, vamos a hacer un paréntesis. No vamos a continuar hablando de hebreos esta mañana. Vamos a recordar uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el mandamiento de la ley de Dios? A ver, Rosy. No matarás. ¿Quién da más? Honrar a tu padre. ¿Quién da más? ¿Cuál es el quinto mandamiento, hermanos? Piense que por eso me sentí motivado después de, ¿cómo se llama? De estar con los jóvenes el sábado anterior. Ve, por cierto, antes de que se me olvide. Jóvenes, este, la reunión va a quedar tentativamente suspendida porque van a venir siempre. Van a venir siempre. La mayoría de los jóvenes está en la academia. Y en la academia les voy a explicar que vamos a tener una sesión para estudiar el próximo sábado. Así que, les aclaro esto. Pero siempre van a venir, muchachos, los que están en la academia. Amén. Amén, solo uno me dijo amén. Bien, entonces, vamos a estudiar después que veamos hebreos los diez mandamientos. Yo me acuerdo que cuando iba a querer hacer algo, ¿verdad? Para un religioso tenía que uno que aprenderse los diez mandamientos. Uno se los aprende de una manera totalmente distinta a lo que dicen las Sagradas Escrituras. No sé, yo oigo como que, no, al menos no me oigo, no sé si ustedes me escuchen. ¿Sí? Entonces, este, el orden variaba y variaba mucho. Y me acuerdo que el quinto decía santificar las fiestas. Allí uno se preguntaba qué fiestas. Y eran todas las fiestas religiosas que tenía que hacer. Pero entonces variaban el orden y el quinto mandamiento pareciera como que nos hemos, también nosotros, olvidado. Y se ha hecho ahora algo comercial. Se ha hecho algo comercial para poder honrar a uno de los padres. Y yo estaba pensando y decía, realmente tiene que hacer una imposición del gobierno para declarar que hay que honrar ahora a los padres. Y el gobierno lo manda y lo exige. ¿Verdad? Porque ahora se decreta un día y ese día hay que celebrarlo por, a veces por tradición, a veces por ley. Y nos olvidamos que 364 días restantes no hay mamá, no hay papá. ¿Verdad? Y tal vez con un regalito se agrada a la mami que por tantos años o por tanto tiempo guardó, cuidó, se esforzó, se desveló. Le hizo de psicóloga, le hizo de enfermera, le hizo de mapa, mamá y papá. Y entonces uno trata de agradar y compensar a ese ser que en ese momento se vuelve cariñosa, tierna. Y el resto del año, ¿qué pasa? Entonces yo creo que la Biblia nos amonesta a nosotros y nos insta a que honremos al papá y a la mamá. Ese es el orden, papá y mamá. Papá y mamá, pero ahora le hemos dado más énfasis a la mamá y el papá. ¿Cómo es mujeriego? ¿Cómo es borracho? ¿Cómo es ladrón? ¿Cómo es? Y responsable. Entonces el papá se hace a un lado. Bueno, cuando realmente el que debe llevar la batuta y el que tiene que mostrar todo es el papá. Pero ahora se pone a la mamá en un pedestal mucho mayor, aunque los dos tendrían que estar en el mismo lugar. Y en esto podemos contradecir con los que están tratando de abogar por los derechos de la mujer a un mismo nivel, ¿verdad? A veces ponen a las mamás en sentido así, humorico, ¿verdad? Que la que está sentada en un sillón, tomándose una cerveza, tomándose un cigarro y el hombre está detrás de ella, ¿verdad? Lavando, planchando, cocinando, tratan de quitarse ese paradigma, ese pensamiento que se ha creado por la cultura machista. Por la cultura machista. Ahora, con esto que nosotros los cristianos no debemos de ser machistas, ni seamos machistas. Tenemos una bendición de tener a la par de nosotros, que estamos casados, una esposa, que hemos procreado hijos, y que juntos tenemos la responsabilidad de educar y de enseñar a los que Dios ha dado como hijos e hijas. No solo hay que llevarse esa responsabilidad, sino que amos. Por lo tanto, yo recuerdo, al menos en lo que tengo de memoria, con el tiempo que pasé con mi papá. Jamás oírle decirle a mi papá, tienes que respetar a tu mamá. Tal vez no recuerdo ese palazo, pero sí recuerdo las veces en las cuales le faltó respeto a mi mamá. Entonces, tal vez no tenemos ese modelo nosotros, no hay una escuela de padres, no hay una escuela de madres. Se hicieron más en el camino, nos hicimos papás en el camino. Mi papá no me enseñó a ser papá, me enseñó a ser un machista. Tomá, bebé, te voy a llevar donde las mujercitas. Ese fue el concepto que trató de inculcarme mi papá. Y sobre todo, jamás le oí decir a mi papá, mira, tienes que amar a Dios. Son todas las cosas. Es la realidad que nosotros como padres, y ahora que tenemos una cultura donde prácticamente la mayoría de las madres son solteras, tratar de decirle a su hijo, tienes que amar a Dios. Ese mandamiento, Dios se lo pidió a Israel. Yo quisiera que leyéramos, porque es responsabilidad tanto del papá y de la mamá. Quiero que veamos ahora el mandamiento número cinco. No lo vamos a leer en el libro de Éxodo, porque Éxodo es la primera vez que Dios le da la ley a Moisés. Pero lo vamos a ver en Deuteronomio, y Deuteronomio significa repetición de la ley. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Entonces aquí se repite la ley. Los mandamientos los encontramos en el capítulo cinco de Deuteronomio. ¿Tienes? Deuteronomio, capítulo cinco. Y vamos a leerlo todos juntos, en voz alta. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Amén? Dice así, uno, dos, tres. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que Jehová, para que seas prolongado tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Me gusta cómo traduce esta porción, y cómo la define en el versículo dieciséis. Entonces, hay dos cosas que tenemos que hacer. ¿Para con quiénes? Para papá y para mamá. O sea que no hace una distinción. Nuestros decretos son Día de la Madre, 10 de mayo. Otros lo celebran en otra fecha. Por ejemplo, los norteamericanos creo que lo hacen el segundo domingo. Segundo domingo. Otros lo hacen el 8 de mayo. Esa generalidad, no hay una generalidad, pero la mayoría de los países latinoamericanos creo que lo hacen el 10. Pero, ¿qué se celebra primero? La mamá y el papá. El 16. Pero, ¿cuántos se acuerdan del papá? No le hacen tanta propaganda, ¿verdad que no? El 17, y ni siquiera está marcado. Entonces, vamos a exigir nuestros derechos también ahora nosotros, ¿verdad? Padres, pónganse de pie. Y exijamos. Pero mira, el orden Dios lo estableció. Dijo, van a honrar a su mamá y a su papá. Y como yo tengo la tradición, allá dije, mamá y papá. Y el orden es papá y mamá. El orden es papá y mamá. Y vean, la palabra honrar. ¿Qué quiere decir honrar? Bueno, miren, yo lo busqué y decía, respetar a una persona. Enaltecer o premiar su mérito. Demostración de aprecio. Estima y respeto de la dignidad. Y vean por qué hago énfasis en esto. Porque podemos estimar y valorar a nuestras mamás. Podemos valorar y estimar el respeto y la dignidad de nuestras mamás. Pero acuérdense de su papá. ¿Cómo les viene la imagen de su papá? El que se quitaba el cincho y ¡flam! El que te garroteaba. El que te agarraba con la pinga. ¿Qué imágenes vienen de tu papá? Y por lo tanto, algunos llegan a decir, ese viejo. Y nosotros usamos la palabra viejo aquí en una forma despectiva. Pero si tú vas a Argentina, ¡hey, viejo! Y el viejo. Pero el viejo en Argentina es un poco más cariñoso. Nosotros aquí lo usamos despectivamente. Pero por eso quizás se le da más énfasis a la mamá. Porque la tenemos en extrema. Miren, yo realmente aprecio lo que mi mamá hizo por nosotros. Miren, si mi mamá hubiese tenido el apoyo de su mamá y de su papá, quizás hubiese llegado a ser una doctora o enfermera. Ella tenía el deseo de estudiar algo de medicina. Y por eso Dios la puso a trabajar en hospitales. Ahí comenzó ella. Pero no creen que era de médica o doctora, sino en lavandería, en cocina. Y así fue tratando de ella de llegar a querer estudiar. En aquel entonces era la escuela de medicina, no, la escuela de enfermería. Pero imagínate encontrarse en una situación así, de infidelidad, de abandono y comenzar a luchar por sus hijos. Yo creo que es encomiable y por eso uno a veces tiene más estima por la mamá. Ahora, yo quiero decirte que de mis hermanos, al menos los cuatro primeros, pudimos ver de cerca las cosas que nuestro padre hacía. Y por eso lo tuvimos aprecio y respeto. En cambio los otros cuatro casi no los trataron, los últimos dos, ¿verdad? Casi no estuvieron con él. Entonces el aprecio y la estima que ellos sintieron por mi papá fue diferente. Pero el sacrificio de mi mamá, miren, yo creo que para nosotros era encomiable. Y cuando llegaba el día de la madre, ¿saben lo que hacíamos? Para darle un regalo. Como no todos le pedíamos piso, ¿verdad? Lo que hacíamos era ayuno. Ayunemos, disminuíamos la tortilla que nos vamos a comer. Y comprábamos menos tortilla. Y la hermana mayor iba guardando el dinero, lo iba guardando. Y, ¿saben? Comprábamos un par de zapatos. Me acuerdo que lo hicimos varios años. Y no quería echar un par de zapatos de esos grandototes. Ni de acón, ni nada de eso. Sino de esos zapatos de lona. Creo que constaban alrededor de diez u ocho colones en aquel entonces. Era pistalo. Comprar un par de zapatos era caro. Y eso era lo que hacíamos nosotros. Y entonces, al recordar las palabras del Señor en su legislación, porque esta es la legislación del Señor, ya. Les dice a ellos, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que sean prolongados tus días. Oye, trae una bendición el honrar a ambos padres. A ambos. La prolongación de nuestros días aquí en la tierra. Cuánto tiempo vives, te va a depender de la manera en que tú honres, estimes, que tengas respeto por tu mamá, por tu papá. Y puedas a ellos demostrarles que tienes un aprecio especial por ellos. Quiere decir que los que estamos aquí hemos vivido un poquito más porque hemos tenido en estima a nuestros padres. Si no, ya nos hubiéramos ido. Y yo lo tengo comprobado. Con mis compañeros. Que fuimos amigos de Barriada. Les he contado esto. Yo creo que quizás, tal vez, no los aburre, pero... Me acuerdo de Mario. Mario tomó la decisión. De ya no obedecerle a su papá. El papá lo ponía a trabajar y le daba dinero. Pero él ya no quería. Quería ser ese comerciante de droga. Traficante de marihuana. Que le iba a dar más. Y miren, al principio le fue bien. Me acuerdo la primera vez que... La primera semana que él se fue. Le digo, ya me voy. Ya no quiero nada con ese viejo. Me voy. Ya no le quiero decir. Ya no quiero trabajar con él. Y se va el Mario. Y llega el sábado siguiente. Y miren, llegó planteando. El caminadito ese que le decían en aquel entonces. Con unos zapatos. Bueno, allá en San Salvador había una zapatería que se llamaba Módulo. Y hace unos zapatos redondos. Y esa era la moda de aquel entonces. Los módulos. Pues llegó con sus módulos. Con sus pantalones punte yuca. Bien apretado. Con la chamarra. Una Levi's. Nuevecita. Unas gafas. Todas grandes y oscuras. Y bien peinado. Y con pachuli. No sé si se acuerdan del pachuli ustedes. El pachuli era para los marihuaneros. El que usaba pachuli era marihuanero. Era un perfume. Tal vez no todos saben. El pachuli allá en San Salvador lo usaban para los marihuaneros. Y el que se ponía pachuli. Miren, huele bien. Es una esencia. Huele bien. Pero el que tenía ese olor ya marcado. Y recuerdo que llegó y planteando. Ya ven, me va bien, mejor. Ya no me da los 15 dólares el viejo. Ya ganamos 100 dólares. Bueno, ya 100 colones. En aquel entonces 100 colones. Y miren, aparentemente le fue bien. Pero no duró el año. No duró el año. Murió. Fallizó. Nunca lo encontraron. Jamás encontramos el cuerpo de Mario. No lo pudimos enterrar. ¿Todo por qué? Porque no honró. No lo puso en dignidad. Aunque sea un papá rígido. Oye. El faltarle el respeto. También trae consecuencias. Trae consecuencias. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros ahora como padres. Padres, y eso es lo que voy a tratar un poco más adelante, es que de nosotros debemos de enseñar a nuestros pequeños, a pesar de que tal vez no esté el padre físicamente, pero no inculcarles en el niño. Y yo, tu viejo no te quiere, no te trae zapatos, no te trae esto, no te trae aquello. Jamás mi mamá nos dijo eso a nosotros de mi papá. Al contrario, miren, respeten, no. Y yo, miren, yo no tenía que aguantarse. Porque mi papá llegó ebrio y varias veces nos golpeó a nosotros. Y tuvimos que pasar ese momento difícil. Pero jamás le alzamos la mano, le alzamos la voz. Y es más, yo me acuerdo que una vez que lo encontramos en el botado, en la calle, recogerlo con mi hermano y llevarlo a la casa. Y no crees que la casa era grande, ¿eh? ¿Te acuerdas? Me he contado que vivíamos un cuartito más pequeño que este, que este salón de clase. Ahí solo cabía el camarote, la cuna y la mesa para la cocina. Eso era todo lo que teníamos. Y para sentarnos unos cuatro banquitos. Esos que usan pinga, ¿ya? Eso era todo nuestra, nuestra, ¿qué? No, nuestros cachivaches. Nuestros cambalaches. Eso era todo lo que teníamos. Todas nuestras cosas materiales. Y un radio que él nos lo había regalado, por cierto. Y ahí tuvimos que tirarlo en el suelo y acomodarnos porque, ¿cómo lo hacíamos con él? Hasta que se despertó y le pasó a la borrachera. ¿Y dónde estoy? Ah, está en la casa y estamos aquí nosotros. Pero eso tiene que inculcárselo en el corazón del pequeño. Honrar a su mamá. Yo, miren, con mi esposa estamos viendo que ahora se está levantando una generación de jovencitas. Y ustedes compruébenlo. ¿Hacia qué van enfocados ahora los comerciales de bebidas alcohólicas? Le hacen más énfasis a la mujer porque como ya saben que ya tienen a los hombres, ¿verdad? Bien agarrados. Ahora se le enfocan hacia las mujeres. Y ahora hay una generación de borrachinas. ¿Qué cosa sería? Digo borrachina, pero no en el sentido despectivo, pero si no en el sentido de que la gente no se da cuenta que ahora vamos a tener dificultades con una generación de mujeres. ¿Cómo van a ser sus hijos? ¿Cómo van a ser los hijos que engendren? Van a traer ya en su sangre alcohol. Yo creo que estamos teniendo esa dificultad. Hay mujeres que ya tienen ya sus hijos alcohólicos en su vientre. Y miren, nacen así y les tienen que dar hasta a veces dosis pequeñas para que los bebés, como están adictos, desde el vientre, poco a poco les van quitando. Porque si no, convulsionan. Vean el problema que se nos está causando. Y la gente pareciera como que no se da cuenta. ¿Pero qué está sucediendo? Que la generación que está no le enseña a sus hijos a amar a Dios. ¿Tu mamá te enseñó a amar a Dios? ¿Tu papá te enseñó a amar a Dios? No, parecía que no. Nunca nos dijeron, mira, tenés que amar a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero sí se nos inculca el honrarla, pero en un día específico, para que se venda todo. ¿Qué comercio es el que se hizo este 10 de mayo? Mi hermana escribió y puso, convulsionado, colapsoso y apango. Eso dice que estaba tremendo ahí. ¿Todo por qué? Mire, no estoy hablando en contra de que no se haga esas cosas. Está bien, podemos pasarla. Pero honrar y amar a la mamá y al papá tiene que ser enseñado, nacido al corazón, para que los días también que nosotros vivamos aquí en la tierra, tus hijos y tus hijas también te aman y te respeten. Miren, me dio tristeza ver hace poco a una mamá con su pequeño. Y miren, quizás a veces nosotros lo ponemos así, bien cariñositos con los bichitos. Pero es cuando estamos a solas, pero cuando estamos enfrente de toda la gente, para que no nos vean que no somos tan malos. Dejamos que el bichito nos dé duro, ¿verdad? Porque la mamá estaba ahí y el chico, a saber que quería, flago, plago. Mire, le dio como cuatro o cinco manadas a la mamá. Y era un niño de unos tres, cuatro años. ¿Qué va a hacer cuando ya tenga diez años? Tenga los catorce. Entonces, no nos vamos a los extremos. Yo una recomendación para los jóvenes que están aquí y para los papás. Hay un libro que nosotros leímos con mi esposa, se llama Educando a tu hijo. ¿Cómo es? Ya no me recuerdo bien. Sí, está uno. Se llama Niños de Voluntad Firme, del doctor Dobson, ¿verdad? Que nos ayuda a cómo moldear el carácter de nuestros hijos. Porque hay chicos que se van a poner... Difícil, ¿verdad? Y uno tiene que saber equilibrar. Bueno, miren, en la familia siempre va a haber esas cosas. Cuando son varios. Mi hermano que se murió, era así. Y mi mamá para mantenerlo calmadito. Miren, yo recuerdo que él le decía, mamá, quiero unos adidas. Y mi mamá, ¿cómo hacía? Y le llevaba los adidas. Y yo con ganas de componerme, no vale estar unos adidas. Y llegaba mi mamá, mire, hijo, yo a usted no se lo compro, yo sé que usted me entiende. ¿Me puede componer? Sí, va a poner mi corazón, yo quiero unas adidas. Uno puede pasar eso. Pero los jóvenes se ponen tan exigentes. O los niños, en esa época, bueno, era un adolescente, ya 12 años. Pero ahora que tenemos una generación que lo quiere ya, todo ya. Porque el otro tiene y yo no tengo. Y vos sos mi mamá y me tenés que dar. Y entonces, ¿dónde queda el honrar a papá y a mamá? Y con el 10 de mayo, ahí alegramos a la viejita. La vieja, por fuera. ¿Verdad, mamá, mamá? Y la mamis, y la mamis, porque la mamis quiere que le demos algo, que le saquemos algo. Honrar al papá, honrar a la mamá. Mira, honras a Dios. Hermano Israel, ¿y por qué nos está hablando hoy tan fuerte? ¿Por qué nos puso tan cariñosito? ¿No habían dicho mamita? No, hermano, lo que quiero esta mañana, que podamos entender y comprender, y principalmente la generación de jóvenes que están aquí, va. Todavía están con su mami y su papi. Ámenlos, respétenlos, honrenlos. Porque un día ustedes van a ser papás y van a ser mamás. ¿Y cómo van a crear a sus hijos? Recordándoles esto. Mira, el versículo ahí mismo, en el deuteronomio. Estamos en el capítulo, ¿qué? Cinco, ¿verdad? Ahora, vean ahí el versículo... 17, si no me equivoco. No, perdón, del 6-7. Dice, mira el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón, sobre tu corazón. Y mira el siguiente. Y las repetirás, ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas andando en tu casa, o estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes. Pero ahora esto es todo lo contrario. Estamos en la casa y el televisor está encendido, y en el televisor está, hay Carly, está el otro, y no hay quién. ¿Y qué tienen? La bicha, mamá, no tiene. Papá, está en Italia peleando con no sé quién. Y la bicha, ah, si quiere lo que le... Y entonces hay una generación de jóvenes que va creciendo como ellos quieren. No me digan nada. It's my life. Es mi vida. No te metas. Y como la televisión enseña pornografía, enseña que hay pastillas, hay condones, y vive tu vida como quieres. Y entonces las chicas van creciendo y no saben que después es lo difícil. Porque los comerciales no brindan esa situación. Te ponen ahí que la bebida es buena, te pones hebre y después, ¿qué pasó? Hay personas que no saben lo que pasa cuando ya están alcohólicas. Y esa generación de jovencitas crecen sin una responsabilidad, sin amar a Dios, sin amar a su mamá, sin amar a su papá. Y viven independientes. Entonces, honrar a ambos padres, no solamente a uno, nos mantendrá a nosotros con vida por mucho tiempo. Y nosotros somos responsables de que la generación que viene, la generación que está, y ustedes los que están solteros, ¿verdad? Sus hijos tienen que aprender a amar a Dios. Ellos, si aman a Dios, van a amar a su mamá, van a amar a su papá. Y esto es lo que nosotros debemos de continuar. De generación en generación. Dice ahí, al estar en tu casa. ¿Qué haces en tu casa con tus hijos? Le decíamos es, enciéndale el televisor, hay que lo entretenga el cipote. Pero en la casa tenemos que hablarle. De Dios. Andando por el camino. O sea, que cuando vayamos caminando, ¿verdad? Hijo, acuérdate del Señor. Ustedes que están todavía con pequeños, leanle la Biblia. Apréndanse la historia y cuéntensela de una manera creativa. Y eso va a impactar el corazón de los chicos. Recuerdo que con mi primer hijo, me acostaba a la maca, me gustaba contarle las historias. Y a veces me decía, contámela otra vez y volvérmela a contar. ¿Ustedes pueden hacer eso? Yo creo que a veces dejamos que la televisión cuente otras historias irreales. Cuando tú y yo somos los responsables de que nuestros hijos conozcan a Dios, amen a Dios con todo su corazón. Porque si aman a Dios, mira, hiciste más que mandarlo a la universidad. Ese es un agregado, un valor agregado, que vayan a la universidad. Pero que amen a Dios con todo su corazón es lo más importante. Porque no te lo van a enseñar en las escuelas. Tú eres el responsable. Si no está tu esposo a la par, tú síguele haciendo. Dale. Ahí tenemos a, ¿cómo se llama? A Loida, en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. Y a Eunice. Que ellas impactaron la vida de Timoteo. Entonces, tú impactas la vida de tu hijo. Y ya tienes tu Timoteo que va a impactar la vida de otros también. Pero, ¿quiénes son los responsables? Mami. No, mamá y papá. Papá y mamá. Dos. Los dos somos responsables. Entonces, el ambiente hostil que hace que los nuevos padres no tengan esta práctica. Tenemos ahora que nosotros reeducar la mente de ellos. Y quiero que vean algunas cosas que suceden cuando no se honran a los padres. Pero, hermano Israel, eso ya fue para el Antiguo Testamento. ¿Qué tal si se practicara ahora? Lee Deuteronomio 27.16. Deuteronomio 27.16. ¿Quién lo lee? Vamos a ver, Rocío. Léeme esa versión. Amén. Esa versión, ¿cómo dice, hermana Leticia? Lo mismo. No hay que trate con desprecio. Aunque mi papá no estuvo con nosotros. Mira. Al final, él, quizás en su corazón, nos pidió a todos, tráiganme su dulce y le vamos a dejar una herencia a todos. Y todos tenemos una pequeña parcelita de lo que el abuelo dejó. ¿Qué tal si yo me hubiera puesto en mi corazón a despreciar a mi papá? Quizás no hubiera tomado ni en cuenta. Ah, Israel, déjenlo por fuera. ¿Qué tal si yo me hubiera puesto en mi corazón a despreciar a mi papá? Que lo que tienen a sus padres, que tal vez no los han conocido, yo quiero pedirte un favor. Ora por él. Ora por él. Si no está aquí, ora por él. Ora para que se convierta, para que conozca a Dios. Porque Dios usó a ese hombre y a tu mamá para que ahora estés aquí sentado. Para que yo esté aquí predicando. O sea, el hecho de que nazcamos no es voluntad de los seres humanos. Estamos en el plan de Dios. Quiero decirte que todo ser humano nace por voluntad de Dios. Aún, yo quiero decirte, si lo abortan, Dios permite. Pero démosle gracias a Dios que a nosotros no nos abortaron. Que no nos abortaron, que Dios tuvo misericordia de que pudiéramos vivir. Porque aquí estamos cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Entonces, honremos a nuestro Padre. Mira, Levíticos 29. Un poquito para atrás. ¿Dónde está Números? Después Levíticos. Léelo, Kelvin. Levíticos 29. ¿Lo tienes, Kelvin? ¿Lo tienes, Kelvin? Sí. Imagínate maldecir a la mamá y el papá. Tal vez ustedes han conocido personas que han dicho así. Que han maldecido a su mamá o a su papá. ¿Saben lo que sucedía en aquel entonces? Era muerte sapua. Pedradas. Pedradas. ¿Y qué está sucediendo ahora? Generaciones que no conocen a Dios. Están maldiciendo a sus padres. Mira, otro versículo más. Volvamos a Éxodo. 21. Y versículo 15. Vamos a leer dos versículos de aquí. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El que hiere. El que golpea. ¿Cómo dice esa versión, Kelvin? ¿Sí? 21.15, 21.15, perdón. Éxodo 21.15. No, no lo hayas. Ajá. Oye, el que le pegue. Quiere decir que el chiquitín que yo vi que le hubieran agarrado la ley de Moisés. Mira, el que le pegue. Y ahora ya grande. Hemos sabido de cosas, ¿verdad? Que cada uno de ustedes y yo se asombra. ¿Pero por qué? Porque el corazón del ser humano se ha endurecido. Y estamos en tiempos así. Vean lo que dice Timoteo. Quiero que vean 2 Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo 3. Perdón. Sí. Segundo de Timoteo 3. También debes saber esto. Que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán, miren, no solamente habrán hombres, sino que también mujeres. Amadores de sí mismos, amadoras de sí mismas. Avaros, avaras, vanagloriosos, vanagloriosas, soberbios, soberbia, blafemos, blafemas. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Desobedientes a quiénes? No solamente dice la mamá, ¿verdad? Desobedientes a los padres. Ingratos. Desleales. Sin afecto natural. Hermanos. Decir feliz día de la madre. Y decirlo con todo corazón. Creo que es bueno. Y no solamente es un día de la mamá. Son todos los días. Son todos los días. Uno cuando ya llega a mayor, entonces uno dice, qué barbaridad. ¿Por qué no hice esto con mi mami? Más si no estaba, ¿verdad? ¿Por qué no hice esto con la mami? Me acuerdo que cuando mi suegra estaba viva, pues, mi esposa salía con su mami, ¿verdad? Mami, vamos a echarnos un cafecito. Y ahí iban a un cierto lugar. Y había una de las que atendía ahí que ya las conocía. Café y le decía lo otro. Y tal postrecito. Sí, sí. Y como pedían el mismo postrecito, era para las dos. ¿Por qué no hacer eso, esas cosas? Ahora que es tiempo. De lo que te da tu mami, los que están todavía, aguarden. Digan, mami, te voy a invitar algo. ¿Qué es lo que le gusta a tu mamá? Pizza. Una hamburguesa. Un yogur. Vamos, mami, te voy a invitar un sorbete. Aunque sea de carretomba, pero... La cosa es hacerlo ahora, pues. Hacerlo ahora. Ya mañana, ya no se puede. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y es ahí donde nosotros perdemos la bendición. Cada uno de nosotros, al menos, ¿verdad? Si no está tu mami aquí, pégale una llamada. Hola, mami, ¿cómo estás? Lo importante es estar pendiente de ellos. Yo quisiera que las mamás se pusieran de pie esta mañana. Las que son mames. Vaya, ahora, jóvenes, quiero que vayan y van a abrazar a cada mamá que está aquí. Agarren a una mamá. Que no sea... Que no sea tu mamá. Agarra a una hermana que no sea tu mamá. Pero espérense, van a abrazarla y vamos a orar por ella. Espérense. Cuando yo les diga que la abracen, la van a abrazar. Vaya, búsquenla. Apúrense. Busquen, busquen a alguien. Busquen a alguien. Busquen a alguien. Y aunque se repitan los dos, ¿verdad? No importa. No importa. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ah, faltó una mamá. Vamos a hacerle ustedes del hijo que tal vez ella ha extrañado o extraña. O quizás que nunca le han dicho algo. Y ustedes van a abrazarle y le van a decir, mamá, yo te amo. Díganle así. Como el hijo o la hija que tal vez no lo ha abrazado. Y que ustedes van a representar a esa persona. Y ustedes, mamá, te amo. Y te voy a cuidar. Amén. Díganle. Díganle. Gracias por ver el video.